¿Está definida la tensión de Londra? ¿Cómo trabajará? No, no, estamos cerrándolo en estos días. Lo mismo la motorización, porque obviamente sí podemos hacernos cargo del mantenimiento del auto entre carrera y carrera, pero no es lo nuestro, no somos chasistas, ni ingenieros, ni mucho menos. Así que ahí necesitamos la ayuda y el compromiso de alguien que quiera tomarse el desafío de hacer andar una mujer de turismo nacional. ¿Ha montado un taller propio? No, está dentro de la estructura nuestra donde restauramos los Porsches, los clásicos. Así que va a ser un placer llegar al trabajo y tener el auto en carrera ahí.